Hola, hoy los saludo desde el estudio de grabación HAL Producciones ubicado al norte de Bogotá y donde uno de nuestros beneficiarios del programa BEPS, Javier Peña, está grabando su álbum denominado Flamen Cumbia, que busca exponer el encuentro entre dos culturas, la colombiana y la española. Y desde este espacio donde se fomenta la cultura y el talento de los colombianos, les doy la bienvenida a esto que se llama La Cultura en Azul. El Ministerio de Cultura hizo presencia con una agenda robusta en el Bogotá Audiovisual Market, BAM, el mercado audiovisual más importante de Colombia que ofreció espacios de encuentro entre los diferentes agentes del sector audiovisual con el fin de fomentar intercambios entre profesionales, propiciar negocios e impulsar nuevos talentos. Allí el Ministerio de Cultura lanzó el mapa audiovisual de la diversidad, un punto de encuentro para que las personas que crean contenidos puedan darse a conocer, acercarse y crear alianzas. El Ministerio de Cultura anunció los 200 ganadores de la convocatoria Laboratorio de Proyectos Culturales y Comunicativos Disoñando. Contó con 816 aplicaciones y los ganadores contarán con 24 horas de formación, asesorías con tutores regionales y espacios de experiencias exitosas en procesos de comunicación comunitaria, independiente y alternativa. El Ministerio de Cultura realizará un concierto para conmemorar nuestra independencia, en el que participarán artistas nacionales en cinco ciudades del país, Bogotá, Buenaventura, Bucaramanga, Florencia y Río Hacha. Algunas de las agrupaciones y artistas que estarán en los escenarios son Nietzsche, Superlitio, Santiago Cruz, Grupo Bahía, Juan Carlos Coronel, entre otros. Los colombianos podrán vivir este encuentro el 20 de julio de forma presencial y seguir la transmisión en los canales digitales del Ministerio de Cultura. El paisaje cultural ha sido definido por la UNESCO como la representación que combina la labor de la naturaleza y del hombre. Dentro de las principales características de un paisaje cultural están sus atributos geográficos, naturales, históricos, sociales. En suma, lugares que manifiestan identidades culturales ancladas al territorio, representadas en un patrimonio cultural, enlazado al patrimonio natural y a los demás sectores que confluyen en el territorio. Colombia ostenta la declaratoria obtenida en el 2011 del paisaje cultural cafetero como patrimonio mundial de la UNESCO. Asimismo, en esta categoría se encuentran reconocidos como patrimonio de los colombianos los paisajes culturales cafetero, fortificado de Cartagena de Indias y bichero. Soy Javier Peña, guitarrista, cantante, músico, investigador con más de 30 años de experiencia. Me he dedicado a investigar las herencias, coincidencias del flamenco en la música colombiana. Agradezco a los BEPS, no solamente por el reconocimiento artístico, sino pues el apoyo también a mi proyecto de investigación y lo que esto representa para mí como como músico y como investigador, la proyección que puede tener a nivel nacional y a nivel internacional. Soy Javier Peña y soy cultura. Vuelve el gran foro de arte, cultura, creatividad y tecnología GIFAC. La ministra de Cultura Angélica Mayolo y el secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Álvaro Narváez Díaz, invitaron a todos los colombianos a participar en este evento de talla mundial que se desarrollará en el Jardín Botánico de la capital de Antioquia del 21 al 23 de julio. La entrada es totalmente gratuita y las personas interesadas solo deben inscribirse en www.gifac.org, dar clic en inscripción presencial, escoger el espacio de preferencia y registrarse llenando un sencillo formulario. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.